Una vía totalmente bloqueada. Así amaneció este miércoles la cuenca Girón-Pasaje, al sur de la capital Azuaya. El único camino es la resistencia, y esta resistencia pacífica, el salir a las calles y reclamar nuestro derecho. Medida de hecho de militantes y simpatizantes del candidato presidencial Yacu Pérez Huartambel. Ante la negativa del Consejo Nacional Electoral de no aprobar el pedido de reconteo de votos de las elecciones del domingo 7 de febrero. Si el CNE hoy en la tarde se pronuncia a favor del pueblo y da paso a que se dé todo el reconteo de los votos, pues alzaremos y de ahí seguiremos los procesos que se vengan. Pero caso contrario, estaremos aquí hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, en la conocida Yedetarki se observó grandes filas de vehículos livianos y pesados, en su mayoría buses de servicio intercantonal, que este día no pudieron cubrir la ruta. Se recomienda a la gente que tengan vehículos livianos que hay vías alternas que puedan salir para Girón o para Cuenca. Estamos dando paso a todo lo que es vehículos, en este caso bomberos, las ambulancias, algunas emergencias. La idea es quedarse ahí todo el día, bailando, gritando consignas contra el órgano electoral, quemando llantas y madera sin uso, mientras efectivos de la Policía Nacional permanecen en el sitio con el fin de evitar inconvenientes. Se ha mantenido la calma, tanto de la representancia Pachacuti como nosotros como autoridades de aquí de la gobernación. Solo esperan que los ánimos no se suban de no haber respuesta o reacción alguna por parte del CNE, señalan. De lo que consideran, hubo fraude electoral. Ya estamos perdiendo la paciencia, hemos esperado bastante tiempo. Liliana Llanes, Unción Televisión. ¡No lo mira! ¡El fraude no es mentira! ¡No lo mira!